Un encuentro, ya que somos muchos luchadores, no se conoció el resultado, pero siempre se peleó y se dejó todo en el cuadrilátero, así como se defiende una máscara hasta la muerte, sin importar el resultado físico, solo el resultado en el centro del cuadrilátero. Como oficial fierro, para todas las arenas, academias, escuelas, gimnasios, que quieran probar de qué está hecho IWRG. IWRG es la mejor empresa, es la mejor arena, y les voy a demostrar siempre que aquí hay talento para llegar a muchos lados. A todos, aquí está Príncipe Centauro, aquí está el profesor Terry, aquí está la arena Naucalpan con grandes representantes como Hellboy, Canis Lupus y demás luchadores que puedan enfrentar al que quieran, para dejarles claro que la arena Naucalpan tiene la mejor lucha libre del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!